La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir Y la soledad de un reino, y la reina vive en mí El viento ruge, hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti, no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué te pasa? No importa ya Y gran tormenta más El frío es parte también de mí Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y qué pasa, no me importa ya Y gran tormenta más El frío es parte también de mí El frío es parte también de mí El viento ruge, hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti, no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libre soy Libre soy, libertad sin vuelta atrás Y qué pasa, no importa ya Y gran tormenta más El frío es parte también de mí Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y qué pasa, no importa ya Ni gran tormenta más Ni gran tormenta más Ni gran tormenta más Mi río es parte también de mí Y qué pasa, no jewelry ¿Cómo, libre soy? Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy ¡Era un aplauso fuerte! No le damos la bienvenida a la tarde, ni a la noche Le damos la bienvenida a un día de esperanza, de amor y de unión por los que más nos necesitan Aún no es tarde señores, unámonos al igual que nosotros por los niños de la Teletón Gracias Hoy es el combate más importante de nuestras vidas El combate que debemos afrontar más unidos que nunca por los niños de la Teletón Porque la Teletón también es bacán Hoy Todos somos Teletón Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y qué pasa Y qué pasa No importa ya No importa ya No importa ya No importa ya Chante para saber cuánto nos separa esta meta. Por favor, chicos, un pasito para atrás. Vamos a hacer una fotito, si se puede, para un recuerdo maravilloso de este momento. Júntense, chicos, júntense, júntense. Por favor, más, más, más adelante. Los príncipes, adelante. Vamos a darle paso en este momento, por favor. Chicos, una fotito más adelante. Vamos, vamos. Ármense, Laurita Chino, venga. Vamos a ponernos aquí como parte de esta foto de recuerdo. Tú con las altas, claro. Aquí están sus artistas favoritos. Angie, Che y la Cachaza están a mi lado. Pero ahí está también Génesis. Uy, qué lento, todos bonitos. Señores, ayúdennos. Hoy no son rojo ni verde. No es brigada ni pelotón. No es obras ni leones. Hoy somos Teletón, chicos. ¡Sí se puede! 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 ¡Ha llegado el momento, eh! ¿Quieres saber cómo vamos o no? Un momento, Ernesto, todavía. Tenemos... Yaquito. Tenemos el segundo enlace con el centro de Lima, porque ya está Juan Carlos Sorderique con el niño Alfredito en la Plaza de Armas. Vamos a ver cómo están. ¡Vamos a la capital! ¡Vamos a la capital! ¡Vamos a la capital! ¡Vamos a la capital! ¡Gracias!